de ese lugar, parece que no vas a salir nunca bueno, pero siempre el día llega y el día vendrá así se llama este tema donde el árbol va secándose donde gime su nariz donde el suelo es quebrado y seco no hay nubes en el cielo donde lluvia y fresca o mi piel no desvina la luna vendrá y sin saber tu temporada cambiará yo no comprendo la razón es solo Dios y la verdad y sin saber tu temporada cambiará yo no comprendo la razón solo Dios el día vendrá a tu avión se sube el desierto también lo sube ahí la vida parece que no progresar es cambiar más no puede salir es un gran vacío interior que nunca puede terminar mirando a tu persona mirando a tu persona me entiende es decir de tu realidad y la verdad y sin saber tu temporada cambiará y sin saber tu temporada cambiará yo no comprendo la razón yo no comprendo la razón solo Dios bien otengo yo no comprendo si y dvs luch Foyt l Luco Tres todo es verde al fin donde encuentro refugio en mi Dios en un lugar de felicidad yo sí me lo que quieres en mi alma Jesús ya vendrá en tu temor en tu cara no perdona no, no me desple a gracias de la fada oh no no o o o o No, no, no No, 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 no No, no, no Las estrellas son las ventanas a un nuevo despertar Mira lo que has hecho en mí con tu inmenso amor Tu poesía y tu sentidos están en mi corazón Danza muy feliz en mi corazón Y estiré a mí Mira lo que has hecho en mí Una vez yo no espiré Cantar sola Sentirá Y de repente va a olvidar Hoy la vida me da un beso a sentirá Me siento al fin Y de repente va a olvidar Y de repente va a olvidar Y de repente va a olvidar Amigos Hoy que has hecho en ti No sé Si solo fue un violín, o si tú me abraccé Si fue tan fesunda yo que cayó Fue un amado, un beso que acabó Fíjame lo que me caí, con tu inmenso amor Por así ayúdeme en mí, estaré en mi dolor Nunca voy perdiendo mi corazón y así se miran a ti Pero que acepte, que acepte en mí No te acepte en mí No te acepte en mí mi autoría. Como muchos me conocen, saben que soy muy creyente en Dios y ya que estoy en este lugar, quiero decirles que no puedo dejar de decirles que Dios los ama a cada uno y los está buscando como Dios me buscó a mí también. No quiero dejar de decirles eso. Y este tema en la letra me ayudó una amiga, una gran amiga, quiero pedirles un aplauso para Alejandra Cacenave que me ayudó a terminar el tema. Ya está. Ella me conoce y sabía lo que decir. Así que bueno, vamos con eso. No quiero dejar de decirles que no puedo dejar de decirles que no puedo dejar de decirles no quiero dejar de decirles que no puedo dejar de decirles que no puedo dejar de decirles Los sueños que me han decidido en mí Pintelón, dejarte en la vida Mi desear, eso pensar que yo por ti Así, sí, sí Los pinceles, los del amor, mi cabineo al rango Me gusta de nuevo estar, yo te seguí bailando Siempre diga esta voz, me deja vacío Me gusta de nuevo estar, yo te seguí bailando Siempre diga esta voz, me deja vacío